... Muy buenas tardes, tres minutos pasan de las dos y media del mediodía y ya es oficial la Consejería de Sanidad ha alcanzado un acuerdo con los sindicatos de la Mesa Sectorial de Personal de Instituciones Sanitarios para los trabajadores y para toda la organización sanitaria que según el Consejero de Sanidad Raúl Pesquera mejora las condiciones de trabajo de todo el personal sanitario de la comunidad Pesquera ha explicado que el acuerdo se extiende a todas las categorías del Servicio Cántabro de Salud tanto a la atención primaria como a la hospitalaria con mejoras para el personal que hace turnos o guardias que trabajan días festivos o que realiza excesos de jornada y también para profesionales que tienen que desplazarse entre diferentes áreas de salud entre otras medidas El consejero ha asegurado que todas estas medidas junto a la puesta en marcha de las agendas de calidad supondrán una mejora en la prestación de la asistencia a los cántabros al mejorar la accesibilidad de los pacientes a los profesionales y el tiempo que se dedica a cada paciente El gobierno de Cantabria firmará esta semana un paquete importante de expropiaciones para la ejecución del Pesir de la Pasiega Así lo ha anunciado el consejero de Industria Javier López Marcano después de que se haya sometido a información pública el expediente de expropiación forzosa correspondiente a la primera etapa de la primera fase que incluye 101 expedientes expropiatorios en Pielagos SICAN es la responsable del proyecto de expropiación forzoso para la ejecución y de la obtención de los terrenos necesarios para las obras que se tramita por el procedimiento de tasación conjunta y que afecta al municipio de Pielagos El gobierno de Cantabria y la cocina económica están reforzando la colaboración en diferentes proyectos de la entidad social como la aplicación de la nueva estrategia del sinogarismo de Cantabria El Ejecutivo Cantabria ha destinado este 2022 más de 1.300.000 euros a la cocina económica y colabora en proyectos muy destacados como la reforma de la residencia La obra de la residencia que se va a hacer que suponía para nosotros una cantidad de dinero casi inabordable pues el que hayamos tenido con las subvenciones del IRPF ese apoyo tan importante para nosotros pues va a ser un puntazo por lo tanto agradecemos una vez más Esta ha sido la primera visita de la reciente consejera de Empleo y Políticas Sociales a la cocina económica donde ha conocido la labor que realizan para cubrir necesidades básicas los diferentes talleres o el hogar El gobierno ha aprobado recientemente la estrategia contra el sinogarismo que quiere cambiar el modelo de atención Bueno, pues queremos avanzar más en derechos, en dignidad de la persona y desde luego entendemos que ya hay que hacer otros modelos en comenzar todo el acompañamiento y el seguimiento de las personas que están en mayores dificultades Quinta misión comercial en formato virtual organizada a lo largo de este año por Sodercán en el caso de la que nos ocupa estos próximos días a Israel en el marco del plan de internacionalización de las pymes cántabras Un país con una alta renta per cápita y con un nivel tecnológico importantísimo que la sitúa entre las primeras posiciones mundiales Pensamos que es una muy buena oportunidad para que, no solamente a nivel tecnológico sino también en otros sectores, dado el nivel de renta per cápita que tiene Israel y la capacidad de consumo que puede aportar pues pensamos que es un buen destino para que las empresas de Cantabria puedan establecer o iniciar o contactar para poder fomentar las exportaciones de Cantabria en ese país Duarte y Beltrán, Ecrimesa, Vitrinor, CIC Consulting, H Technologies, Gonzalo Ríos y Conservas y Salazones Arlequín son las empresas que participan en esta ocasión y que protagonizarán las agendas de trabajo individuales con potenciales clientes Organizamos unas agendas para que las empresas que desean mostrar interés en esta agenda, en esta misión comercial pues puedan iniciar contactos y crear reuniones En principio exponemos el perfil de las empresas exportadoras Ellos exponen también sus necesidades y a partir de ahí se genera un flujo de reuniones que pueden terminar en que llegue todo esto a buen puerto Sodercan les financia el 70% del coste de las agendas de trabajo La de Israel es la última convocatoria del Plan de Acciones de Promoción Internacional de este año para las empresas que ha incluido como destinos Canadá, Corea del Sur, Estados Unidos, Chile y Perú Hablamos ahora de infraestructuras una materia en la que a juicio del Partido Popular Cantabria siempre está en el furgón de cola Solucionar la situación de aislamiento y esa falta de competitividad La realidad que vamos a tener en Cantabria con respecto al resto de comunidades es lo que persiguen las medidas de presión que desde el PP Cantabro se están proyectando tanto a nivel regional como a nivel europeo Ya se ha acabado el plazo para presentar enmiendas pero cabe una última posibilidad de que estemos en el año 2040 en ese corredor que nos permitirá ser competitivos Eso sí, se tienen que poner de acuerdo tanto el Gobierno de la Nación como el Parlamento Europeo Que Cantabria esté en la red transeuropea de transporte es un hecho que llegará si es que llega 16 años tarde porque este es, a juicio de los populares un asunto que no ha preocupado al presidente de la región en los 16 años que lleva como presidente Por eso y con el objetivo de impulsar y llevar una acción coordinada en este asunto los portavoces parlamentarios están estos días en Bruselas haciendo un frente común que lleve al Gobierno de Pedro Sánchez a que en la Unión Europea defienda los intereses de Cantabria y negocie esa inclusión de la región en la red básica mediante su entrada en el corredor ferroviario atlántico Por nosotros no va a quedar en ningún caso va a quedar por el Partido Popular Lo que no tiene Miguel Ángel Revilla es el apoyo del Gobierno de España Lo que no tiene Miguel Ángel Revilla es el apoyo del Gobierno de Pedro Sánchez que es el que no ha defendido a Cantabria que es el que nos ha relegado una y otra vez Por mucho que quiera disimularlo no ha sido capaz de hacer valer su pacto con Sánchez Y es que la Comisión Europea ha sido muy clara Cantabria solo tendrá alguna oportunidad si logra que los estudios del tren a Bilbao avancen de una manera significativa y que el Gobierno central decida dar prioridad a este proyecto y añado yo la prioridad que no ha dado hasta el momento porque de momento, lo saben ustedes, sigue perdido en estudios Agilidad, influencia, estrategia y compromiso firme en este asunto El compromiso de los hechos que se traducirán garantías en definitiva es lo que piden y exigen los populares Espacio patrocinado por Vicepresidencia del Gobierno de Cantabria Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte En diciembre llega el Palacio de Festivales de Cantabria con la premier Neu Om de Electrónica Experimental El estreno será este jueves a las 7 y media en la Sala Pereda Bajo el nombre de Garrivic se unen los artistas Amanda Garrido Sara Ortega y Adrián Fulkes en este espectáculo Neu Om Neu Om incluye temas que hablan de la pérdida de identidad de las pandemias o de la maternidad La unión de todos los temas es su origen y camino comunes Voces que comunican mensajes reflexivos sobre la actualidad del individuo y de la sociedad y una música de fusiones que pone en duda la barrera entre lo académico y el mundo moderno Y tanto el viernes como el sábado sobre las tablas de la Sala Pereda de este Palacio de Festivales el actor Juan Diego votó con la obra de teatro Una noche sin luna sobre textos de Federico García Lorca Las decisiones que yo fui tomando a lo largo de mi vida colisionaron en un punto Con esta obra nos acercamos a los aspectos menos conocidos de la vida y la obra de Federico García Lorca La obra recoge entrevistas, charlas y conferencias de Federico García Lorca así como fragmentos de sus obras y algunos de sus poemas A través de estos y de la dramaturgia de Juan Diego Voto es el propio Lorca quien en primera persona nos acerca a su mundo Decidieron matarme en una noche sin luna Espacio patrocinado por Vicepresidencia del Gobierno de Cantabria Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte Tres minutos pasan de las tres menos veinte de la tarde Lo dejamos aquí por ahora pero ya saben que volvemos Será a las ocho y media con una segunda edición del informativo Abríguense y disfruten de la tarde Abríguense y disfruten de la tarde